Buy this beat now, you know you like it. Party, con pistolas y maris, roba hasta que te de la pali. Vuelo rosas en el toto de tu mami. Si te pones bruto te sacamos la 40. Party, con pistolas y maris, roba hasta que te de la pali. Pegamos los temas y nos hacemos millonari. Mañana me devuelvo loco como el Mighty. Un besito pa' ese booty. Te lo encepto como un sexta curry. Yo cuento millones y salgo siempre en Moshuki. Moshuki. Palabreo del futuro, con el PN30 le pego en el culo. Yo salgo en la tele sin hacer ningún disturbio. Un ambiente turbio. Mamalo, hojaste que me mate. Uno de los tuyos turbillones en el cuello y el carro en Mosh turbo. Sin firmar contrato, solo esperando mi turno. Solo esperando mi turno. A los giles le apunto. Con el láser los borros del mundo. Voy de carro a carro y se descargan dos segundos. El presente, pasado y futuro. Matrimonio el palabreo más duro. Más duro de la tierra. Más duro de la tierra. Party. Con pistolas. Con pistolas y maris. Roba hasta que te de la pali. Huelo rosas en el toto de tu mami. Si te pones bruto te sacamos la flor. Party. Con pistolas y maris. Roba hasta que te de la pali. Pegamos los temas y nos hacemos millonari. Mañana me vuelvo loco como el Mairi. Vivimos el toto, antes que me maten con la glogo. Un sicario que se estira en moto. Antes que dispare yo lo shoco. Yo lo shoco. Loco, ploco, ploco, ploco. Loco, ploco, ploco pa' ese loco. Bloco, 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 hasta que queden pocos Que la música nos saquejo pa' poco Party, con pistolas y maris Roba, hasta que te de las balis Pegamos los temas y nos hacemos millonarios Mañana me vuelvo loco como el Mairi Bloco, 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 bloco Loco contando efectivo Bloco, 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 bloco Bloco, bloco, bloco